La candidata del PAR al Ayuntamiento de Zaragoza, Rosa Santos, ha animado a todos los ciudadanos a que salgan a votar el próximo domingo y ha pedido que den su confianza en la formación, por el proyecto que presentan y para reforzar su presencia en las instituciones. PAR ha demostrado, primero, que tiene un proyecto solamente para Zaragoza, un proyecto para esta ciudad, un proyecto político en el que las prioridades son la creación de empleo, la calidad de vida de los zaragozanos, las políticas sociales que garanticen que no hay fracturas sociales y, desde luego, esa proyección internacional de la que tanto hablamos, todo ello a través de una gestión eficaz. La candidata pasará la jornada de reflexión ejerciendo de madre. Por la mañana tiene previsto acudir a ver el partido de fútbol de su hijo y por la tarde lo llevará a un cumpleaños.